Le dice, querido, el nene cumplió 15 años y ya es hora de que le expliques qué es lo que hace el caballo con la yegua, lo que hace el gato con la gata, el perro con la perra. No sé si soy clara. Sí, le dice el tipo, quédate tranquilo. Sale el tipo a buscar el nene, le dice, nene, vení, vení, serviste dos whisky que te tengo que comentar algo. ¿Vos te acordás ese par de putas que nos garrían en el cabaret en cuatro patas? Bueno, así garrían el caballo con la yegua, así garrían el gato con la gata, así garrían el perro con la perra y así garrían todos los animalitos de garrían. Carlos, Carlos. No, no me dices nada. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Me estás tratando de tonta! Pero el chiste ya viene de ese formato estándar, o sea que... Otro chiste con otro formato. El tipo le dice a la mina, vamos a hacer el 99, yo conozco el 69, bueno, espera que te comas las 30 centímetros de p... ¡No, no, 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 no! ¡Otro más tranquilo! Como le dicen a la parte que está entre la c... ¡No, no, no! Filo de sartén porque ahí se estrellan los huevos El de Clarita, la amiga de Clarita La amiga de Clarita que está encamada en el departamento Con el novio de Clarita Y se escuchan ruidos en la puerta Y el tipo le dice, la mina le dice Ahí viene Clarita, apurate que ahí viene Clarita Vos he dicho cuando le pico Están dos hermanitos Iba a venir más espesa No, no, chicos No, no, pues Es un montón Es un montón, la mina no sabía cómo pararlo El chavo no se callaba Hablando de cómo Cómo se hacen los hermanitos justamente Y uno le pregunta al otro, vos sabés cómo se hacen los hermanitos Sí, yo sé cómo se hacen los hermanitos, dame, contame Bueno, resulta que papá le pone una semillita Entre las piernas a mamá Y después la empuja Hasta el fondo de la carita con la punta De la pija que mamá queda Tirando su p*** de color en el aire De los gritos, los acabadones que se pegan Así lo contó Soledad la del poncho una vez que vino al programa Soledad la del poncho ¿Por qué no hacemos que él le tire el remate así después se editan? A mí me lo van a decir yo El cocodrino le inodí ¡Eso! ¡Eso es durísimo! El hijo le pregunta al padre Cómo le gustaría que fuera su mujer perfecta, digamos Y el viejo le dice Mira, mi mujer perfecta sería algo así Tendría que medir un metro No tener dientes Tener las orejas enormes Y tener la cabeza plana ¿Por qué le dice el hijo? Te explico por qué Un metro para que alcance a chuparte la p*** parada Que no tenga dientes Para que no te raspe la cabeza y la chupa Cuando te la chupa Bueno El tercero sería las orejas grandes Para zamarrarle adelante y para atrás Para pegar la g*** Y la cuarta Te pido, por favor La cabeza plana para apoyar el vaso de vino Te pido, por favor Te pido, por favor No, porque ella puede sola Ella puede sola Para lo que pase es que ya O sea, me estás Es como que me estás interviniendo mucho En el estilo de humor Y yo dudo que vos estés capacitada Como para No, 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 eso es lo peor No, no, no Pero la verdad que me parece Que podría poner un poco más pilas Dos mina Dos mina charlando Bueno, le pregunto ¿Hiciste el sexo telefónico alguna vez? Sí, lo hice una vez Pero me metí en el tubo de teléfono No, 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 no No, no, no No, no, no Te pido, por favor No, no, eso es lo que te vas al carajo No, no, basta No, no, basta No, no, no Fijate si te quiero Basta, te pido, por favor El tipo que le pregunta al amigo El clítor y queda trago Adelante, adelante Entonces se le chupé el hemorragio No, no, no No, no, no ¿Qué pasa todo esto? La mujer le dice al marido No, no, no ¿Te pusiste a pensar Cuánto hace que no hacemos el amor? Ah, me hiciste acordar Le dice el marido Justamente para esta noche Tengo una propuesta para vos Tengo una posición Para que practiquemos juntos ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Yo frente al televisor Tomando cerveza Viendo fútbol Y vos en la cocina Planchando y lavando Vieja y la c**a de tu madre No, no, no No, no La cara era vieja Y a todas tus ex Compañeras de secundaria No, no, no ¿Qué tiene que ver? No, está loca Parece que no ¿Por qué la arremataste? No, no, no Está la parejita No, está muy fuerte Está la parejita en el baldeo Y ella dice Negro, lo que estamos haciendo No tiene nombre Y apellido tampoco Porque yo también Me voy a la c**a de mi madre Y te puedo ir a la c**a Esa no es Gladys ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que acabas de hacer? No entiendo Es la bomba tucumana No, no 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 Ahí es el chiste Ahí Ahí es el chiste ¿Qué? No, me parece picaresco Digamos ¿Picaresco? Cierta chispita El chiste Sí, la verdad Que cierta chispita Yo escuché mejores Que lo que vos acabas de contar Pero no es para que lo hagas acá ¿Por qué Sebastián No quiere al pie del chiste de él Y lo Y haces un chiste Pero más adecuado ¿Me entendés? Sí Pero por ir a la heredía Perdí el tren Tarado Están dos empresarios En una fiesta muy importante Y uno le dice al otro Colega Usted por un millón de dólares Se dejaría romper el orden Y sí ¿Vio? P*** sobran Lo que faltan son capitalistas Como la película de Danín ¿Qué es lo que te pasa? No, no me escuchaste recién Lo acabo de formatear Para entregar Siete reinas Exclusiva o en tu programa Y tampoco te gusta Exclusiva Esta porquería que estás contando Desagradable No, no me parece Digamos En un tono más explicativo A ver si te cuadra este El mono que había cogido Toda la noche Con la jirafa Estaba reventado Porque la jirafa Lo tuvo toda la noche Damos un besito en la nuca Chocó Mela con la nuca Pará, pará Pará ¿Qué pasa? Seguís hablando Seguís, seguís ¿Qué pasa? El de los dos viejos Que están galtando en el auto Y el viejo le dice Eran nueve Si eres virgen Te lleva a un lugar más cómodo Y si yo sabía Que se te paraba la p*** Y me sacaba la medivacha Basta, basta ¿Entendés lo que es basta? ¿Querés una cuarteta octosílaba? ¿Qué es? ¿Una cuarteta octosílaba? ¿Qué te pasa? No, esto no lo puedes No, pues sí, así A ver un verso A ver un verso Dale, dice un verso El veneno de la araña Mátala a la gartija ¿Qué veneno tendrá tu c***? Que me calaba la p*** Este era un matrimonio De clase social media alta Que no estaba pasando Un buen momento económico Entonces el marido La encara a la mujer Y le dice Mira vieja Vamos a entrar En un plan de ahorro ¿Por qué no aprendes A lavar la ropa Si despedimos a la lavandera? Ah sí ¿Vos por qué no aprendes Agar ch*** Si echamos el jardinero Viejo p*** Que lo único que sabes hacer Es rascarte los huevos No, no, no ¿Puedes parar? La re p*** madre Que me pararon a mí A todos los p*** ¿Cómo p***? Cortaba el cabón No, 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 no Si me parece Sabes que no digas Eso Eso contalo en tu casa Lo que pasa Como vos venís Riéndote y aplaudiendo Y veo que no escuchas mucho En una de esas Lo entendiste Está claro No, no, no Está claro No, no, no No es un problema Que no entendiste Eso está claro Ahí me fijo Exactamente lo que vos dijiste Porque la vieja Se estaba haciendo g*** Por el jardinero Eso está claro Cortala Porque él No cuenta el remate El chiste De la un tenis club Perfecto Perfecto Dale Contadle lo mismo ¿Sabes que sos vos? Te hago el de Buenos Aires No obteni de nuevo Ah, sí Me va a decir Que el perro Corre más rápido Que el tren La trola Que le está enseñando Al pibe A hacer el 69 ¿Qué hacemos por este chico? Y a la mina Se le escapan dos pedos Y al pibe le dice Si faltan 67 Más como esta Te podáis ir Eso es buenísimo Te moco No 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 ¡Gracias!